Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, serio además, porque tiene que ver con alertas de fraudes en la declaración de impuestos. Y hoy está con nosotros Minerva Cristo, quien es especialista en preparación de impuestos. Bienvenida de Latinos, Minerva. Hola, ¿qué tal? Bueno, la temporada de impuestos para residentes, para personas, terminó el 17-18 de abril. Y muchas personas están probablemente cayendo en las manos de los estafadores por estas alertas de fraudes. Entonces, bienvenida y bueno, cuéntanos un poco de qué se trata todo esto. Bueno, sí, terminamos la temporada de impuestos de 2017. No se ha cerrado el año fiscal de 2017, todavía podemos hacer declaraciones. Hay personas que sacaron extensiones, así es que el 2017 se queda abierto por tres años más. ¿Por tres años más? Por tres años más se queda abierto y nosotros podemos hacer cualquier declaración sobre ese año, alguna enmienda, alguna modificación y podemos o pagar o recibir dinero todavía de ese año. Pero eso es para quienes pidieron la extensión o incluso para quienes no lo hicieron. Hay personas que no lo hicieron porque no estaban, porque no sabían, por lo que tú quieras, pero o no tenían tiempo porque estaban con demasiado trabajo. Tú sabes que es la temporada fuerte de nosotros aquí en el pueblo. Entonces, vienen ahorita, les hago su preparación de impuestos, ellos reciben su dinero. Si te toca pagar, te cobran una multa por no haberlo hecho en la fecha, pero sigue abierto el 2017. Ahora, Minerva, con tu experiencia están ocurriendo muchas fraudes. ¿Cómo están procediendo estos estafadores? Mira, me están llamando muchos clientes que están recibiendo llamadas de supuesto ARS, que les está cobrando dinero, incluso de años anteriores de su declaración de impuestos. Hay gente que sí le debe dinero al ARS porque mandó una parte, porque tiene deudas anteriores y demás. Y a veces con la prisa o porque están trabajando, la llamada te entra en un momento que no esperabas. Te crees que es el ARS y le sigues, como quien dice en la conversación, ellos te piden que vayas a un lugar, compres una tarjeta prepagada y les pagues la cantidad. En ocasiones te dicen, usted debe tres mil y pico de dólares, pero si ahorita paga 500, con eso ya detenemos que pase la policía a arrestarlo. Entonces la gente, claro, se asusta, hay gente que no sabe, que a veces son gente que acaban de llegar al país y tienen dos, tres años aquí, les hacen ese tipo de llamadas, se lo creen y pagan al ARS, supuestamente. Bueno, en todo caso, ¿cómo procedería el ARS para pedirle a algún moroso o alguna persona que tenga alguna deuda que pague lo que debe? ¿Cómo lo harían? El ARS verdadero, primero te manda cartas, te manda una carta diciendo que parece que hubo una mal calculación en tu tax, que te va a hacer alguna revisión, incluso a veces te dice que va a tardar 60 días en hacerte una revisión de tus taxes y te va después a dar una respuesta. Y te contesta diciendo después que en base a la investigación que hicieron en la revisión, debes tanto y entonces ya ahí empiezas, como quien dice, a cobrarte. Al siguiente mes, como no mandaste la plata, te manda a decir, bueno, me debes tanto, más intereses por este mes que ha pasado y así cada vez va subiendo hasta que llega un momento dado que te dice, bueno, como no me pagas, voy a tomar tus bienes o tu salario. Claro, ahora, ¿qué pasa si la persona aún desconfía de esa carta que ha llegado membretada con el logo o el sello del ARS? Porque un estafador lo puede llegar a hacer también. Bueno, puedes ir con tu preparador de impuestos, si no tuviste un preparador porque tú mismo hiciste la declaración, puedes llamar a los teléfonos. Ellos te ponen toda la información, te ponen tu información personal, un teléfono donde te puedes comunicar, la razón por la cual te están auditando, eso, e incluso te piden pruebas o evidencias, entonces, tienes muchas formas de saber si es real o no. Se nos acaba el tiempo, pero hay una información que podríamos compartir, teléfonos. Sí, llamé al ARS para decirles sobre esto, ellos me dijeron que hay un departamento especial que se llama TICTA. Ellos, te puedes comunicar, hay un número de teléfono donde te puedes comunicar, es el 1-800-366-4484. ¿Ese es un teléfono del ARS o de la...? Es del departamento de TICTA, me lo dio el departamento del ARS, y es un departamento del ARS que se encarga precisamente de estas llamadas fraudulentas. Hay una página especial donde tú puedes poner la fecha en que recibiste la llamada, el teléfono, si les pagaste, el número de la tarjeta que compraste para pagarles, así que ya hay un departamento especial para este tipo de fraudes. Bueno, y le pedimos por favor a toda la gente que cuando sea, tenga la sospecha de ser o querer ser víctima de algún fraude, que actúe inmediatamente, porque es una de las maneras también de acabar con esta taramoya que sin duda le está robando miles de dólares a personas que no tienen idea o que son inocentes en todo caso. Te roban dinero y tranquilidad. Minerva Cristo, gracias. Gracias y vamos a hablar muy pronto también de otros temas que sabemos que a la comunidad le interesan bastante, como es cuando usted gana dinero en efectivo y debe declararlo o no lo debe declarar. Eso lo dejamos para otra entrevista. Claro que sí, gracias. Minerva Cristo y ahora seguimos con más acá en de Latino. Gracias.